Arriba un poco, levanta el pecho Feedback Eso es bueno Eso es bueno Arriba, arriba, uno mas Ahí está, ahí está la velocidad Necesita tragar todo el... Bueno, agarra la pelota Buena, buena Listo alta, pero... Ahí está la pelota Está buena, está buena Sí, sí, exigirlo, exigirlo Baja, no me voy ahí Tratá de no mirarla Tratá de no mirarla Voy Contra palmas, Andrea A favor Muy buena esa Más a la izquierda Sí ¿Qué pasó ahí? Hay que subirla un poquito abajo y ya como viste después Por ahí, para subirla Una cosa... Un poquito, un poquito, un poquito más arriba ¿Eh? Buenas tardes. Era bueno, era bueno. Buenas tardes. Un poquito más de derecha. Buenas tardes. Mano derecha. Buenas tardes. Muy buena. Buenas. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, sí, sí. Todo buenísimo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Uff. Esa. ¡Ah! Me empujaste, me soltaste antes. Buenas tardes. Baja. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Baja. Ponen medio al coque. Acá, bata. Me cejo todo los brazos. ¡Puedo! Buena esa, bábole Un poquito más alta, de nada Esa es Podés tocarla, podés agarrar Buenísimo No, 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 quedate con eso ¿Qué hiciste ahí? Cuántas palmas Aérea, va aar alta Caminaste muy acá Caminaste después Esa es la velocidad Un poquito más alta, André Perfecto No ¡Aaah! ¡Vamos a la última! ¡Vamos a terminar, güey! ¡No pensés! Cuatro tiraste, o cinco. ¡Tiré uno más! ¡Tiré uno más! ¡Tiré uno más! ¡Tiré uno más! ¡Tiré cuatro, culo! ¡Pará, pará! ¡Tiré nada! ¡Bueno peli! ¡Aaah!